Mi nombre es Jocelyn Avilés, vengo representando a Fujifilm México. Queremos presentarles primeramente lo que es nuestra placa o fotopolímero para prensa en flexografía, la cual tiene muchas ventajas competitivas, tardamos bastantitos años en desarrollar la tecnología para ella. La principal ventaja es que el lavado de esta placa no se realiza con solvente, es un lavado con agua. Y también otra ventaja es que no es como las que se hacían hace más de 15 años, que no duraban, que se quebraban. Esta placa está a prueba de todo, se puede trabajar de forma análoga o digital. También tenemos varios espesores y si la pueden ver en la imagen, en la pantalla, genera el punto plano porque no absorbe oxígeno. Y entonces los puntitos blancos que logramos ver en la pantalla es la reflexión de la luz, lo que nos está enseñando es el punto plano. Otra ventaja de esta placa es que el lavado, al realizarse con agua, hace que nuestro tiempo de secado sea mucho menor a las placas tradicionales. Digamos que para hacer la exposición y el lavado en 40 minutos nosotros tenemos lista nuestra placa para prensa. No necesitamos nada más que agua de grifo, un poquitito de jabón en el procesador, que el agua suba a 50 grados centígrados y la placa se lava.